Buenas amigos y amigas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Miren lo que traje hoy Me vine a pescar hoy acá a la noche Y con esto vamos a sacar algo de carnada Y si tenemos suerte, nos vamos a llevar algún pez para el acuario Bueno, voy a dejar todas mis cosas acá escondidas en la oscuridad Fíjense, escondidas ahí Así es como se ve todo, sin esto Ahora vamos a ir caminando para acá Que hay una entrada de agua En la salida de un desagüe pluvial ¿Ven? Y corre Así que acá debe haber algo escondido Ahora acá nos estamos acercando a una cascadita Y creo que ahí va a haber Realmente hay que acercarse muy bien para ver si hay algo Como corre el agua No nos deja ver Ah, miren, ya tenemos carnada Bueno, ya tenemos una Ahora sí vamos a encarnar con la mojarrita La única que sacamos Vamos a tirar bien en los playitos Posta de verdad, miren, dos pejerreyes atrapé ¿Lo ven? Ahí es el chiquito finito Y el que está en el fondo Me lo voy a llevar a la pecera A ver si sobreviven Ahora van a ver otra cosa que atrapé Un camarón fantasma Este también me lo llevó a la pecera Vaya Miren lo que saqué acá Bien pequeñitos Uy, se queda pegado Bueno, como verán Aparecí en casa O sea, volví rápido Porque no quería que se me demoran los pejerreyes Y acá hay una arena en la pared Nada que ver Vamos a pasarlos acá Son recontra frágiles No sé si van a sobrevivir Pero vamos a hacer la prueba Están todos dormiditos Perdón por despertarlos Ven, todo eso se me hizo en la pecera Se llama cianobacteria La estoy curando de a poco Acá están las plantitas Que me traje de la isla El día que me echaron Y ahora vamos a ponerlos así Ahí Para que tome La temperatura del agua de la pecera El agua esta Ahí hay una coridora Hermosa Son todos autóctonos En esta pecera Esos dos que están ahí Se llaman tetra serpae Ahí les tiro un poquito de comida Para que se activen Ahí apareció uno Hay como diez de esos ¿Lo ven ese chiquito? También es autóctono Se llama japonesito Esos chiquitos Están todavía atrás Escondidos Miren como van todos juntitos Bueno ya pasó un rato largo Así que vamos a volcar esto así Que salgan solitos Tardan un ratito Pero Ahí van a salir Ahí está Ahí ya salió uno No quiere salir este Bueno Ojalá que sobrevivan Son medios frágiles Ese es el tema Ahora faltan helios Ahora faltan helios Hay que ver también si este sobrevive Porque los pescaditos capaz que lo picoteen Y estos los otocinclus Se la revanca Espero que al camarón no lo ataquen Ahí ya salieron los otocinclus Bien no lo atacaron Ahí ya se pegó al vidrio el otocinclus Ahí hay un pez re loco Que ahora Voy a meter la mano acá en la pecera Y lo voy a sacar para que lo vean Pasa que se entierra este Ahí lo saqué Acá en la pecera al lado También tengo un cardumen grande De coridoras También le puse esta planta Una costilla Ahí ven Las raíces nuevas Esas blancas Fíjense Acá ya le está saliendo una hoja nueva Bueno Ahora vamos a dejarlo dormir tranquilos Bueno Yo también ahora me voy a la cama Y nos vemos en unos días En otro día de pesca Uy muy maríbulos Buenos días ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Lo que me olvidé de mostrarles Ayer es estos Que son los pinitos de agua Que me traje de la isla Del video que ya les dije Que me echaron De Victoria Entre Ríos Y ayer antes de acostarme Puse algunos acá en la pecera ya Miren como se están asomando Y fíjense Acá esta hoja Ayer estaba acá Al toque salió Lo que sí pasó Es que murieron todos los pejerreyes Bueno Bueno yo sabía que esto podía pasar Tengo ganas de llorar Pobrecito Camaroncito Se murió también Los pececitos Lo picotearon Hasta la muerte Chanchi va a tener más alimentos Bienvenidos al circo urbano Bienveni... ¡Ay! Plum Se lo comió el otro Ah Qué comiditas se mandaron Y adivinen qué Amiguitos Voy a traer un nuevo compañero Bueno amigos Nuevamente con el balde La redecita Y las canitas Me vine acá Al Arroyo Ludueña Un quilombo Subí con todo esto Ah Ah Ahí va Lo que quiero hacer primero Es llegar allá Ven Hay como una cascadita Así podemos tirar la redecita Y a veces sacamos algo Chiquito para la pecera Miren por dónde estoy caminando Espero que no encaje el tren No sé si vamos Acá es donde quería venir Vamos a llenar de agua Primero esto Ahí Miren todos los que hay No, no Impresionante Fíjense lo que es esto Todos crustáceos De los gamarus Mis peces van a comer de lo lindo Son buen alimento para los peces Miren quien apareció acá Vení El perro Barroso No me embarré Bobo Olí al olor apoderido Que tengo en la mochila Miren las patitas Justo se estábamos jarreando Pero no pica nada Y el perro Chau perrito Reguelo chau Noche te saludo Y me voy para otro lado Bueno amigo ¿Vas a ser mi perrito guía De este lugar? Vamos Hey vení Bueno Vamos para otro lado Vieron cuando le hablé a la chanchita Y dije que le iba a traer un nuevo compañero Bueno Ahora más tarde Voy a ver si puedo sacar una anguila De un tamaño medio más o menos Ese va a ser su nuevo compañero Lo único que salen son de esos crustáceos Por raro no saqué otra cosa Miren Ninfas de libélula Hacía rato que no veía de estas De la almeja asiática Es una especie introducida Esta Acá hay otra Vamos todavía Hermosas Fíjense todos estos agujeritos De ahí salen los crustáceos Son todos los nidos ¿Ven? Miren Levanté esta piedra Todas las almejas que hay Zarpado Está minado de esto Ya me cansaron Ah miren Una lombriz Un grillo topo Siempre parecen delios Parece un topo Vamos a ver si hay alguna tarucha Pero no creo Porque hace mucho frío No se entiende nada Ayer hizo un calor Re zarpado De morida Y hoy te congelaste Bueno Vamos a seguir camino Vamos a ir a algunos zanjones A ver si podemos pescar algo Me viene acá este zanjón Estuve haciendo unos tiros Pero no pasa nada Pero miren aquí Me encontré Vení a guiarme Un perrito de agua Ey loco Me viniste siguiendo de allá De re lejos Viene siguiendo lo podrido De mi mochila Uy la concha Ahora si no pica nada Vamos a hacer unos tiros Con el mojarrero ¿Dónde va? Está re loco Está re loco ese perro Vení perrito guía Vení amigos Vamos por otra zanja Que lindo loco Que lindo Ahí está Una chanchita Igual esta no me la voy a llevar A la pecera Porque los peces más grandes La van a atacar Y en las otras peceras Donde tengo los otros peces más chiquitos Ella va a atacar a todos Así que va a ser todo un problema Valia Bueno amigos Es hora de juntar fuerza Para meterme ahí en el agua Y me traje esto Voy a pasar un rato Al cambiador Debe estar congeladísima Al agua Ay la concha de la lora Ah miren Vamos todavía Esta sigue para el acuario Vamos Una viejita del agua Otra más Vamos Miren los pedazos de caracoles Que hay en esta zanja Amadrecita Voy a llevar el balde abajo Ya está Tengo todos los pies adormecidos Una banda Todas madrecita Y miren el pedazo de coridora Que saqué Hermosa Otra coridora Esta más pequeñita Miren una anifa de aguacil Ey no van a creer lo que saqué Una tarucha Esta va para el acuario de una Es del tamaño justo Bien Saben hace cuánto tiempo quería una Y no encontraba una chiquitita Ahora volaba la voz Bueno Pero voy a tener que conseguir otro envase Para separar todo Ah Está lleno de esos A ver ojo No sé qué son Que te clavan todo Esto Bien mi querida basura Vamos todavía Aguante Doble cola No olvidé el cuchillo Pero no importa Vamos a usar esto Los que sepan los nombres científicos Lo que sea De estas coridoras Que la dejen ahí en los comentarios Esta es como más amarillenta No sé si será por el tamaño O si es otra especie Acá saqué uno más clarito Con pintitas Miren qué hermosura Traje demasiado De estos bichos Loco Voy a tener que descartar Bueno amigos Ya está cayendo el sol Y ahora cuando caiga por completo Vamos a ir a iluminar las zanjas A ver si podemos conseguir la anguila Por ahora tenemos la tarucha Las viejitas del agua Las coridoras Y bueno Todo esto se lo aguantan más Que los que llegué el otro día A los pejerreyes Eso yo sabía que Que se pudieron llegar a morir Lo que no encontré esta vez Fueron cangrejos Bueno Vamos a probar unos últimos tiros acá En el zanjón este Para ver si podemos sacar Alguna tarucha con el señuelito Y esperar como les dije antes Que caiga el sol Para ver si podemos ver Algunas anguilas Hace tanto frío Que no pica O sea la pude sacar con la red Estaba quieta ahí Aletargada No lo puedo creer Miren quien apareció Él Mi perro guía Vení guía Llevame hacia donde están las anguilas Vení vamos a la otra Vamos a otra zanja No no te metas Bueno toma agua así Acá encontré la primera anguila Pero saben como la voy a pescar Con el dedo Es gigante Tengo un miedo Seguro me va a hacer re mal Bueno no sé si pescarla con el dedo Bueno vamos a intentar ¿Por qué? Me parece Uy se fue Amigo Conste que me animé Con el dedo Pero no pico Dale vos dite que está Gámelas No les digo que es el perro guía La encontraste Otra vez Quedate ahí No te metas en el agua Vos no corras boludo No me muerda el pantalón Miren los caracoles que encontré acá Ahora les voy a mostrar Si alguien sabe que son Puedo dejarlo en los comentarios Nunca los había visto O no sé si ya son los caracoles que tengo en la pecera Que se llaman jardineros Y crece más grande Pero no sé No tengo idea Nunca los había visto Rarísimos Me rasgo para casa Antes que se me mueran todos los peces La anguila te la debo para otro día Uy la canea Bueno acá está la coridora Las viejitas del agua Y vamos a ponerlos acá Mientras tanto Que tomen la temperatura del agua Ahí va Ya sé que los caracoles y todo eso Hay que dejarlo en cuarentena Pero yo no Lo voy a dejar acá Uy está helada la hueta Y esta está re tibia Vamos a ir agregándole a poquito Así se adapta bien Escuchen a mi bebé Está ahí atrás Vamos a sacar todos los gamarus de esto Algunos llegaron vivos Otros muertos Vamos a ver si lo comen las carpas Miren, miren Ahora vamos a ver los guppies Uy sí, le re dan Miren Es su disfrutación Ahí las carpas también ya empezaron a comer Lo que pasa es que cuando me acerco se alejan Están morfando a lo loco De las madrecitas nada más me traje tres o cuatro Las otras las liberé todas Pero las traje de alimentos Miren, acá hay otra Ahí fui agregando el agua Como les dije Hasta que tomó temperatura Y después ya la puse en la talulla Ahora se tiene que adaptar acá Tiene que buscar su lugar Su nidito Está media estresada por el viaje Todo pero Como se acomode ya está Miren la chanchita La está investigando En San Pedro todo Se dieron cuenta de que entró alguien más zarpado que ellos Ya no sos la chica mala de acá Miren lo que es, loco Hermosa Bueno, la ganada Bueno, ahora los voy a dejar en paz Que se adapten todos Y después mañana les voy a mostrar Cómo los ubiqué en cada pecera Buenos días, amigos Ahora les voy a mostrar la tarucha Y todos los pececitos Cómo se adaptaron Nada más me hice el que tomaba café Para que la toma quede bien Nada más Qué hermosa De viaje al agua molesta a todo el mundo Acá hay una de las que traje Allá hay otra de las coridoras Que es como más manchadita Que las que ya tengo Miren cómo son estas ¿Ven? Acá está la otra Que tiene como la trompita más para abajo Ay Miren Esta es la más grosa Ahí ya se movió de lugar Porque no paraban de molestarle Acá con los guppies Está la otra viejita Lo que voy a ubicar Son las almejas Y bueno amigos y amigas Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado No a los que les haya gustado Esto se está bien No es así